¡Hola! Mi nombre es Ashley Bueno y hoy tengo un nuevo vídeo y espero que os guste, vamos a comenzar. Como pudieron haber visto ya en el título de este vídeo, os voy a estar trayendo cómo mejorar la calidad de nuestros vídeos, que va a ser en nuestro celular o móvil. Por eso el día de hoy estoy súper contenta porque os voy a estar trayendo este vídeo. Recordar que en este mes de febrero vamos a tener muchísimos vídeos, así que estar atentos por el canal, vamos a tener 5 vídeos a la semana. Y bueno, ya sin el dedo de tanto, ahora sí, ¡vamos a ello! Lo primero que debemos de hacer es descargarnos en la Play Store, la app de Remini. Y una vez que la hayamos descargado, va a aparecer así como la tengo tal cual, vamos a estar entrando a la app para que la podáis ver muchísimo mejor. La verdad es que esta app es súper buena, no es solo para vídeos, sino también para fotos. Tienes que iniciar sesión, ya sea con Facebook o con Google, ya eso va a depender de lo que tú quieras hacer. Vamos a darle a la parte donde pone mejorar el vídeo y la vamos a dar a Úsela. Una vez de darle a Úsela, vamos a estar cargando nuestro vídeo y ya le vamos a poder mejorar el vídeo, la calidad así, súper fácil. La verdad es que esta app a mí me ha encantado y he quedado maravillada con ella. Y luego le damos a la flechita y ya le ponemos algún nombre, por ejemplo, le podemos poner hola, cualquier nombre. Y ya se nos estará convirtiendo nuestro vídeo para que se pueda ver muchísimo, muchísimo mejor. Ya lo podemos reproducir, lo podemos guardar. Así que se estará procesando nuestro vídeo, así que tenéis que tomar en cuenta eso, ya que tenemos que esperar a que nuestro vídeo sea 100% procesado. Eso puede tardar más, puede tardar menos, ya esto va a depender de cuánto tiempo tú subas tu vídeo. Por ejemplo, el mío es bastante cortito, así que creo que va a tardar menos. Algunas de otras opciones que tiene esta app es mejorar. Por ejemplo, aquí tenemos el Pro, que es talla de pago, de search, que es talla de Kim, que pone repara automáticamente rayones y grietas. La verdad es que está bastante bien. También podemos pintar, transformar las fotos en obras de arte, etcétera. Así que esto está bastante bien. Ahora tenemos aquí más, tenemos más opciones. Por ejemplo, tenemos mejora, mejorar vídeo, pintar, retrato, bosquejo, retro, colocar muchísimas opciones que podéis estar probando en esta app. La verdad es que está bastante, bastante bien. Y bueno, espero que esta app os haya sido útil para poder mejorar vuestros vídeos. La verdad es que a mí me encanta y es por eso que os la quería compartir el día de hoy. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado.